A 22 kilómetros del poblado de Pozo Almonte y en medio del desierto más árido del planeta, está ubicada la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, un espacio conformado por más de 134.000 hectáreas, donde flora, fauna y humedales han sabido adaptarse a las condiciones hostiles que presenta el desierto absoluto, como lo han denominado. Es por eso que educar e informar a turistas y tarapaqueños sobre la importancia de proteger y preservar a tamarugos y ecosistemas se ha vuelto una tarea fundamental para CONAF. La institución estatal, en conjunto con la minera SQM, levantaron el Centro de Educación Ambiental Pampa del Tamarugal, lugar destinado a la preservación a través de la enseñanza de la flora y la fauna local, además de la historia y patrimonio de la primera región. Acá les contamos y los invitamos a valorar la historia en general de la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal y de la Pampa en general, partiendo por su ubicación geográfica espacial, su historia, la historia precolombina, como es el caso de los geoglifos de cerros pintados, los usos actuales, como el tema de los carbón, la explotación salitrera de la plata, cuando este territorio era peruano, la importancia del tamarugo, porque se llama Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, ya que el tamarugo es un árbol cierto endémico, que existe solamente en este lugar del mundo, y nativo, protegido por la ley del bosque nativo. El Centro de Educación Ambiental es una iniciativa que nace como parte de los compromisos de la resolución de calificación ambiental de CQM, y tiene la importancia de fomentar el conocimiento de la Pampa del Tamarugal, y en la medida que uno conozca algo, lo empieza a apreciar, y finalmente se compromete más con el cuidado de ese sistema, y ese es como la principal importancia de este Centro de Educación Ambiental. El recinto educativo, emplazado en el kilómetro 1787 de la Ruta 5, es visitado desde el año 2013, principalmente por jóvenes que hacen un alto en sus giras de estudio. De este modo, alumnos de Santiago, Arica, Calama e Iquique, además de turistas de distintos lugares del mundo, llegan atraídos para ver in situ cómo florece la vida en la dureza de estos paisajes extremos del norte de Chile. Es sorprendente, porque vienes del desierto y te encuentras con que hay algo de vida, que eso siempre es agradable. Y tenía bastantes dudas respecto del árbol, de cómo vive, y aquí no las han aclarado todas. También está el Parque de Conafi, también es un lugar lindo, para que la familia vaya a disfrutarlo, pueda conocer los árboles, y también aprender a cuidar la naturaleza que tenemos acá. Además de colaborar en la realización del Centro de Educación Ambiental, SQM instaló dentro de la Reserva Nacional invernaderos, viveros y sombreaderos, donde se cultivan los futuros tamarugos, que en algunos años más se enfrentarán al sol de la pampa, por lo que su preparación es vital para la adaptación a las condiciones climáticas. En la primera fase se hace el sustrato, que es la mezcla de tierra de hoja, arena y un poco de guano descompuesto. A eso llenamos el llenado de bolsa y pasamos al invernadero. En el invernadero hacemos la descalificación de la semilla y la siembra. De eso posteriormente, cuando esté la planta un poco ya con su estado, se reviene a la parte de esta, que es la parte de sombreadero, que acá cumple una función de ciertos meses, y después pasaríamos a la parte de madurez. Después de que los tamarugos alcanzan un tamaño que les permite sobrevivir en la pampa, son llevados al salar de Bellavista, donde son plantados. Para poder hacer el regadío, nosotros, viene una camioneta con un estanque y con una manguera, y va pasando por el medio, y abren este tubo, el del tubo, y en él depositan 10 litros de agua. Y eso se repite una vez al mes. Entonces, este árbol, cada mes, recibe 10 litros de agua, que ingresan por este tubo, que está enterrado aproximadamente 40 o 50 centímetros, humedece el suelo y le da la humedad que requiere el árbol para desarrollarse. Durante el recorrido por los casi 130.000 kilómetros que tiene la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, los puquios del salar de Yamara asoman como un gran cuerpo de agua en medio del suelo salino, acompañado de una frondosa grama salada. Dentro de sus aguas, es posible encontrar microcrustáceos y colonias de bacterias, que según señalan expertos, solo habitan en lugares extremos como este, y podrían ser los primeros indicios de la vida en el planeta. Y aquí hemos desarrollado este sendero, estamos al interior de la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, este sector se incorporó hace un par de años atrás a la Reserva, antes no era parte de la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, se incorporó al sector, y nosotros dentro de las medidas ambientales que tenemos como parte de nuestros proyectos, estaba el hacer una puesta en valor en este lugar. Luego de las casi seis horas de viaje dentro de la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, pudimos constatar como la vida se hace un espacio a pesar de la hostilidad del desierto.